de Noticias Meridiano. En distintas partes del país, esto con el fin de vigilar que la ley de tránsito se cumpla. Paola Cobos. Que estas vacaciones de verano sean para disfrutar. Evita accidentes en las carreteras. Respeta la ley de tránsito. Noticias Noticel, siempre contigo. Efectivamente, compañeros, en estudio es importante darle seguimiento a este tema, ya que por parte de la dirección de tránsito están ubicados en las diferentes carreteras utilizando el velocímetro para saber a qué velocidad va cada autor. Sí, bueno, más allá del uso de esta tecnología, nosotros hemos identificado cuáles son los factores de riesgo que a diario están produciendo accidentes con muertos. Y hemos logrado concluir que hay cuatro o cinco factores de riesgo que son los que más recurrentemente aportan lesionados y muertos en las carreteras. Entre ellos está el exceso de velocidad. Lamentablemente, nuestra población sigue abusando de la velocidad aún en aquellas vías donde no hay condiciones para correr. Y la legislación es clara. En ese sentido, estamos implementando los radares para el control de velocidad y sancionando a todos los conductores que no están haciendo caso de esta campaña. Segundo factor de riesgo es el no uso, o más bien el abuso del celular al momento de conducir. Lamentablemente, nuestro país, esta tecnología ha venido a facilitar muchas cosas, pero a complicar otras cosas. Cuando uno conduce, no debe estar más que en la labor de conducir. No podemos hacer una maniobra adicional a la conducción. Y ahora tenemos hasta motorizados, texteando a través del celular y haciendo otras actividades. Entonces, también ese es el segundo factor de riesgo que estaremos controlando. El tercero, y no menos importante, es el consumo de alcohol y de drogas. Lamentablemente, todavía gran parte de la población sigue manejando bajo los efectos de vidas alcohólicas. Para eso estaremos en diferentes puntos, en diferentes momentos, tratando de aplicar con instrumentos estas mediciones para evaluar las condiciones físicas con las que los conductores andan manejando. Y finalmente, es el tema del uso del cinturón, el casco en los motorizados y el irrespeto por la normativa. Creemos que si nosotros nos focalizamos en estos factores de riesgo, probablemente vamos a reducir la cantidad de accidentes que se dan en esta época de Semana Santa. Hablando de los usos de radales, ¿cuántos miembros de tránsito están ubicados en las diferentes carreteras? Bueno, durante este periodo de Semana Santa, el 100% de la dirección de tránsito que yo dirijo, estaremos concentrados en operativos a nivel nacional. Somos cerca de 1.700 agentes que vamos a estar no solo en los ejes carreteros, sino también en las principales ciudades que son destinos turísticos. Y también, obviamente, en las ciudades que son origen de turistas, porque sabemos que hay algunas personas que deciden quedarse a disfrutar este feriado dentro de las ciudades. Muchas gracias, compañeros. En el estudio, con imágenes de Isaac Casco, retorno a estudios principales. Muy bien. Por otra parte, Roger Iraeta nos amplía detalles acerca de las acciones que han emprendido la policía. Y a ciertos operativos en la carretera que del rodeo conduce al municipio de San Luis, en Santa Bárbara. Los conductores han reaccionado contentos debido a que manifiestan que esto les hace sentir seguros. La policía de la preventiva monta operativos en el corredor que conduce desde el rodeo hasta San Luis, Santa Bárbara, con los conductores. Ya que han habido muchos asaltos, ¿se sienten seguros esta mañana ya que la policía hace su propio trabajo? Sí, seguro, seguro. Gracias a Dios que la policía de la preventiva nos está apoyando en estos momentos. Y sabemos de que todo sea voluntad de Dios. Así es. Sí, andamos con temor. Bueno, ya ustedes ya tienen miedo, pero ya viendo estos operativos permanentes, pues caminan con un poquito más de seguridad. Sí, no es hora que sea permanente lo que es la protección de la policía, porque sabemos que todo el mundo anda con temor. Los pasajeros han habido bajas en lo que es transporte, por eso la gente no quiere salir. Tenemos que, o sea, estos operativos son móviles, no son fijos. Sí, son móviles. Van a haber distintos sectores donde ustedes estarán haciendo los operativos correspondientes. Así es. Ya, bueno, no solamente unidades de transporte de buses están deteniendo, sino que todo tipo de vehículos. Todo tipo de vehículos se está registrando. Esto es lo que hemos cubierto esta mañana acá en el desvío de Cantiles, carretera que va rumbo hacia San Luis, Santa Bárbara, donde la policía preventiva está haciendo sus operativos correspondientes, porque aquí han ocurrido diferentes asaltos. Vuelvo con ustedes, compañeros, hasta los estudios en San Pedro Sula. Hola, buenos días. Muchas gracias al periodista Roger Iraeta, quien nos enviaba un reporte desde Santa Bárbara. De esta manera pasamos con la periodista Lili Valladares hasta la capital del país. Ella nos amplía sobre la resolución sobre el fraude sobre el Hualcarque. Muchas gracias, compañeros. Me acompaña la abogada Doris Ismelda Madrid. Ella, pues, es defensora de personas que están siendo acusadas en este caso denominado fraude contra el Hualcarque, que ya, pues, se han culminado las conclusiones. Y será, pues, el tribunal de sentencias que determine la determinación que va a dar a conocer en los próximos días. Abogada, gracias por atendernos. Fue un proceso de la audiencia inicial bien fuerte porque había bastante carga probatoria. Así es, un proceso bastante fuerte. La audiencia inicial lleva ya casi alrededor de 15 días. Ha culminado el día de ayer, al filo de las 9, 10 de la noche. Y señaló la señora juez la fecha para la resolución de la audiencia inicial, que será este próximo viernes. ¿Qué esperan? ¿Cuál puede ser esa determinación del tribunal, abogada? Bueno, recuerde que el sistema acusatorio, uno de los principios que tiene es el de contradicción de las partes. Todas las defensas presentan los descargos, lógicamente, el ente persecutor de la acción pública, las pruebas de cargo. Bueno, esperamos que haya quedado claro dentro de lo que es la defensa del señor David Castillo Mejía. Uno de los delitos está prescrito y luego se ha presentado prueba de descargo de los otros dos delitos. ¿Cuántas pruebas presentaron tanto ustedes con el Ministerio Público, abogada? Bueno, el Ministerio Público presentó más de 100 pruebas. Nosotros, como defensa del señor David Castillo, 28 propusimos y fueron admitidas 25, las cuales se evacuaron y varias de ellas son en forma conjunta con el Ministerio Público, bajo el principio de la comunidad de la prueba. ¿El próximo viernes o qué fecha quedó, abogada? Repítame la determinación del tribunal. El próximo viernes, o sea, el viernes próximo de esta semana. Muy agradecida, abogada Doris Ismelda Madrid, quien es defensora privada de varias de estas 16 personas que están siendo acusadas, en este caso denominada por la UFESID Maxi, fraude contra el huelcarque. Juntos, Javier, la pregresamos a los estudios. Y en el siguiente reporte de nuestro compañero Eddie Andino, vemos los detalles acerca de este hallazgo que ha hecho la Policía Nacional sobre el cuerpo de la maestra que fue encontrada el fin de semana. Ella había estado desaparecida por varios días y este fin de semana ya dio con su paradero, encontraron el cadáver de la maestra del Instituto Patria de la Lima. Buenas tardes, muchas gracias compañeros. Me acompaña el subcomisionado de policía, Don Marlon Miranda. Don Marlon, ¿qué pasó con este ciudadano que fue detenido de manera preventiva, supuestamente involucrado en la muerte de la profesora del Instituto Patria de la Lima? Bueno, ya este joven, el joven Augusto César Ocón, ha sido trasladado a un centro penitenciario en horas de la mañana. Las investigaciones aún continúan, de tal manera de trabajar conjuntamente con la fiscalía para poder aportar otros detalles o indicios que aún todavía se están recolectando en las escenas y de esa manera poder continuar con estas investigaciones. ¿Qué indicios se manejan esos comisionados? Bueno, han sido ya presentados los testigos que pudieron presenciar cuando este joven tenía gran confianza con la maestra. Había también tenido este joven una relación con una de las hijas, esa es la información preliminar que se maneja. Y de esa manera también esa confianza que él tenía con la maestra pudo haberle permitido a él llevarla a este lugar y de esta manera haberle quitado la vida a esta maestra. Bueno, aparentemente él se aprovechó de haber tenido una cercanía con la profesora porque, según, fue novia de una de sus hijas. Eso es lo que determina la información preliminar es que él mantuvo una relación sentimental con una de sus hijas y de esta manera le permitía a él mantener esa confianza con la maestra que perdió la vida. Las investigaciones aún continúan, la Fiscalía Ministerio Público, junto a la Policía Nacional, a través de sus direcciones de investigación, trabaja de manera conjunta para poder continuar con estas investigaciones. Supuestamente él la llevó al lugar donde la ejecutó y posteriormente le quitó la vida en ese sitio, según lo que se maneja. Bueno, así es. Después de haberle quitado la vida a esta maestra, el joven llevó hacia el vehículo en el cual se conducía ella hacia una colonia sanpedrana donde lo estacionó y luego se marchó del lugar. ¿Hay indicios de que él utilizó el arma de fuego y iba acompañado por alguna otra persona o solo él participó en todo? Bueno, hasta este momento solamente él se ha determinado que participó en este hecho. Se ha decomisado un arma de fuego como también otros utensilios que se han decomisado. Esto se está trabajando con la Fiscalía Ministerio Público y, como le menciono, todavía se continúa trabajando para poder establecer y poder aportar otras situaciones que van encaminadas a poder esclarecer este hecho. ¿Dónde fue el decomiso del arma? Bueno, el decomiso del arma precisamente se ejecutó en su casa de habitación. Aún todavía se continúa trabajando e inspeccionando alrededor de su casa para poder determinar si hay otras situaciones que puedan determinar su participación. Bueno, muchas gracias, don Marlon Miranda, su comisionado de policía. Compañeros, retorno con ustedes a esta hora. Buenas tardes. Así es, pasamos en este momento con más información y es que el 80% de los menores infractores de la ley sufren desintegración y también violencia familiar según organizaciones defensoras de la niñez. Con el reporte a continuación, Román Paz. Gracias, buenas tardes. En nuestro país algo que preocupa es que sin duda hay muchos jóvenes, muchos menores que se siguen sumando a estas situaciones delincuenciales. Y es que sin duda hoy World Vision está presentando un informe donde ellos están mostrando su preocupación porque han visto diversos jóvenes, muchos jóvenes que se están sumando día con día a esta situación del crimen organizado y todo eso. Sí, en efecto, estamos compartiendo el día de hoy aquí en la zona del Valle de Sula un estudio que recién terminamos en los cinco centros de reclusión de menores que hay a nivel nacional, los centros de internamiento y donde hemos encontrado algunas estadísticas que realmente nos llaman la atención y también nos convocan a querer cambiar la realidad. Una de ellas es que el 80%, es decir, 8 de cada 10 de estos jóvenes vienen de hogares desintegrados, hogares disfuncionales donde los niños muchas veces son maltratados, donde muchas veces son abusados y eso provoca que también un 60% de ellos abandonen su hogar antes de los 12 años. Es decir, cuando todavía están pequeñitos estos niños se van a la calle a buscar, digamos, otra forma de sobrevivir. También son niños que solamente un 23% terminó su educación primaria, el 70% de ellos viene de hogares pobres, donde el ingreso del hogar solamente representa 6 mil empiras o menos, es decir, ni siquiera cubren el costo de la canasta básica familiar. Entonces, cuando usted junta todas estas condiciones que les estoy compartiendo, la vulnerabilidad, la desintegración del hogar, los malos tratos, la pobreza, realmente genera una situación muy dura para los niños y las niñas que muchas veces los empuja a verse vinculados con actividades delictivas, con grupos de crimen organizado, con maras y pandillas, y es precisamente donde la cosa se pone difícil. Jorge, le pregunto, ¿ustedes que han estado en estos centros de menores han visto que hay rehabilitación en cada uno o no hay por los momentos? ¿Y qué se debe hacer urgentemente? Bueno, creo que se están haciendo algunos esfuerzos, el INAMI, que es una institución recién creada, está haciendo algunos esfuerzos para ello, pero creemos que todavía podemos hacer más. Creo que el Estado, de manera particular, puede todavía redoblar esfuerzos y enfocar un poco más de sus recursos en materia de prevención. Creemos que actualmente la cantidad de recursos que se está invirtiendo en la parte de represión de la violencia es grande, pero hay que invertir más recursos todavía en prevención para que los jóvenes, los niños y las niñas no se vean vinculados en este tipo de actividades. Muchas gracias, Jorge Galeano, director nacional de World Vision en Honduras, referente a este tema de los menores infractores que muchos de ellos están involucrándose en lo que son estas situaciones de actividades ilícitas, o maras y pandillas. Con la página de mi compañero Héctor Mejíbar, les informó Román Paz, Noticias 6. Las redes sociales Y nuestra pregunta del día de hoy es sumamente interesante, sobre todo porque estamos a una semana de iniciar la Semana Mayor. Su situación económica le permitirá salir a disfrutar en el feriado de Semana Santa, hasta el momento un 46.3% dice que sí, pero un 53.7% dice que no. Vamos a leer algunos comentarios que nos han dejado a través de Facebook. Michelle Alvarado dice no, Ada Marina Batres dice no hay dinero, David Martínez dice nos fuimos, Elena García dice que no, Y Johan Castro Melgar dice ni al Chamelecón se podrá ir porque está contaminado, Giovanna Mejía dice no, pero igual me voy, Cristian Reyes dice que no, bueno ahí está. Varios de su comentario, gracias por dejarnos sus opiniones a través de nuestro Facebook, les invitamos a que reaccionen, la pregunta en este instante está a través de un live y es importante para nosotros conocer qué piensan ustedes, cómo están sus condiciones económicas, familiares y personales para saber si podrán movilizarse en el feriado de Semana Santa a los distintos sitios turísticos que ofrece Honduras. Hacemos una breve pausa comercial, ya retornamos con más de Noticias Beridiano. En el instante que supe que venías en camino, te amé, al escuchar latir tu corazón, cuando vi tu carita que me iluminó la vida y tomaste mi mano, desde ese momento supe que daría todo por ti, no sé qué serás cuando seas grande, si una gran doctora o una artista famosa, pero sé que tu futuro estará seguro, con disciplina, constancia y ahorrando será posible. Con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida, ahorrando para el futuro de los tuyos es posible. Abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual, acumula los boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Planes Pospago de Tigo, disfrútalos con todo, con todo lo que te apasiona, con toda la libertad, con todo lo que te mueve, porque conectarse en todo momento es sencillo con los nuevos planes Pospago de Tigo. Por solo 24.99 dólares al mes, tienes más de todo. 5 gigas de internet, llamadas, Whatsapp, chat y Facebook ilimitados. Además, un Huawei Y7 incluido para que siempre estés conectado. Adquiérelo ya, entiendas Tigo. Tigo, en todo lo que te mueve. Nuestro Whatsapp de Canal 6 Internacional. Infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncias, fotografías, videos. 9696-0007, La Voz del Pueblo. Whatsapp de Canal 6 Internacional. 9696-0007, Noticias Noticéis, cobertura a las 24 horas. Decían que si podía, no lo podía. Y a tu vez, por fin, lo que pasó. Tú lo sabes, mi hermano, tenía que ser así. Canal 6, número uno, somos la gente de aquí. Trabajamos y triunfamos, somos la gente de aquí. Un canal que es como tú, y tú lo quieres así. Trabajamos y triunfamos, somos la gente de aquí. Canal 6, número uno, somos la gente de aquí. Denuncias, 9696-0007, Videos, 9696-0007, Noticias de tu Comunidad, 9696-0007, Tu Whatsapp de Canal 6, 9696-0007. Porque hay denuncias que no se deben callar. Y llamadas que no pueden esperar. 2550-5009, la línea caliente de Canal 6, donde su voz sí se escucha. Que estas vacaciones de verano sean para disfrutar. Evita accidentes en las carreteras. Respeta la ley de tránsito. Noticias Noticel, siempre contigo. Así es, con esta excelente recomendación, usted tiene que estar atento. A través de Canal 6, hemos destinado diversos espacios para que usted tome precaución. Es importante que salgamos a vacacionar, sin embargo, tomar las medidas de seguridad es muy importante. De esta manera, continuamos con más. Y es que el dirigente obrero Hilario Espinosa, quien formó parte de la Junta Directiva del Seguro Social, anunció una denuncia internacional. A continuación, la periodista Lili Valladares nos amplía. Así es, también usted puede descargar muchísima información. Si usted que está en casa quiere estar informado y quiere saber qué hechos nuevos ocurren en el país, y no solamente en el país, sino a nivel mundial, puede descargar la aplicación de Canal 6 para que esté atento. Si usted quiere irse de viaje y de igual manera quiere estar informándose a través de Canal 6, descargue la aplicación de una manera fácil, sencilla y práctica, completamente gratis. Baje la aplicación de Canal 6. De esta manera, pasamos a la capital del país con más información. Sí, es correcto. Yo creo que los abogados van a presentar el día de hoy lo que es una reposición. Y de paso, se tiene que presentar lo que es un recurso de amparo en la Corte para ver de qué manera esto se puede ir resolviendo. En anteriores ocasiones le consultamos sobre esto que había pretendido el Ministerio Público y hoy en una realidad revocarle las medidas a usted, don Mirari. Bueno, lo que sucede es que estas cosas ahí son, pero en el fondo sabemos que esto no tiene pies ni cabeza. Nosotros no tenemos ningún delito, ¿verdad? Entonces nosotros hemos estado pendientes siempre de venir a firmar tal como nos habíamos acordado. Nadie ha fallado. Entonces no entendemos por qué viene este acoso o esta persecución en contra de los trabajadores. Yo creo que esto ya es una persecución y yo lo voy a hacer claro el día de hoy que a los trabajadores, a los dirigentes nos están persiguiendo. Y vamos a poner las denuncias en todos lados ya. Ya no podemos soportar, no entendemos nosotros por qué. El motivo será defender a los trabajadores. ¿Podría ser el reposición en el próximo tiempo? A partir de hoy vamos a empezar a defender nuestros derechos como trabajadores que somos, como dirigentes que somos del país. No sé, vamos a denunciar a nivel de todo el país, a nivel internacional esto, porque ahí ya es demasiado. ¿Para dónde vamos a llegar esta denuncia? Un momento. Muy bien, don Hilario Espinosa. Hilario Espinosa, quien también fue en su momento, él fue de los miembros de la Junta Directiva del Seguro Social, ha llegado a cumplir con las medidas, a firmar como siempre acá en los juzgados en materia de corrupción. Junto a Javier Lápez, regresamos a los estudios principales. Muy bien, y el ingeniero Jorge Bonilla aclara que debido a las predicciones de la época de lluvia, los agricultores de los departamentos con mayor producción podrán sembrar frijoles y maíz a partir de la próxima semana, fechas en las que se esperan las primeras lluvias, especialmente en El Paraíso y en Choluteca. Se realizó un análisis en cuanto a los pronósticos y se logró obtener las fechas de siembra para poder obtener los rendimientos adecuados en el cultivo. Y se determinó que para maíz, pues en la zona del Golfo, se recomienda sembrar a partir del 15 de abril, lo que es en la parte de Choluteca. En la parte norte del departamento y el sur del Paraíso, se recomienda sembrar ya del 25 de abril en adelante. Y en algunas regiones, pues, donde se cultivará frijol, se recomienda sembrar a partir del 5 de mayo. Ya que el frijol, pues, es un cultivo que requiere menor cantidad de precipitación para su desarrollo. Y lo que se pretende, pues, es cultivar el frijol en estas fechas para lograrlo sacar en el tiempo, pues, de canícula o que haya menor cantidad de precipitación. Se están haciendo estimados, ahorita se está preparando suelos. Entonces, se está haciendo una determinación de cuánta área se podría cultivar. Les recuerdo que ahorita, en el ciclo de primera, lo que más se siembra es maíz. ¿Verdad? O sea, lo más fuerte es maíz. Ya en postrera, que es el segundo ciclo, ahí sí ya es más fuerte frijol. Si compartes tus momentos con Cuanti, los disfrutarás mucho más. Compartir sabe mejor con Cuanti, refrescate con su sabor. Presenta el Estado del Tiempo. Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Es un gusto saludarle a esta hora del mediodía para que conozcamos las condiciones del tiempo para las próximas horas. En esta ocasión presentado a ustedes, gracias a Cuanti. Si disfrutas los momentos con Cuanti, los disfrutarás, por supuesto, mucho mejor. Compartir sabe mejor con Cuanti. Refrescate con su sabor. De esa forma, damos inicio a las condiciones del tiempo para las próximas horas. Y tenemos ingreso de leve actividad al territorio hondureño, que estaría manteniendo condiciones un poco inestables en nuestro país. Hay cierta influencia que está predominando entre la región oriental y parte de la zona litoral atlántico, que mantendría condiciones un poco inestables a partir de esta tarde noche. Es posible que se presenten precipitaciones en forma de lluvias, más la actividad que se desplaza por el territorio mexicano. Al menos un fenómeno natural se estaría acercando a la península de Yucatán, junto con una línea de inestabilidad. Hay ingreso de actividad por la parte noroccidental que mantiene acumulados de nubosidad y a la vez precipitaciones que se podrían registrar a partir de esta tarde noche. Vemos en la siguiente gráfica el ingreso de esta nubosidad a nuestro país por parte del Mar Caribe, que hasta el momento solamente predomina entre la región oriental. Cierta actividad en la zona del territorio hondureño, en la zona centro, donde se va exparciendo poco a poco estos acumulados de nubosidad, manteniendo un clima un poco inestable para esta tarde noche. En el transcurso de la tarde, altas temperaturas, condiciones de cielo un poco más despejado y precipitaciones serían muy leves para la zona costera atlántica. El interior y sus alrededores, un clima bastante estable y cálido para este día. Conocemos las temperaturas y condiciones del tiempo para las próximas horas. Iniciamos con la zona centro, 28 grados la máxima, condiciones de cielo nublado, 36 para la zona sur con cielos parcialmente nublados y en la zona norte, 36 grados también la temperatura máxima con nubes dispersas. Nos desplazamos hasta la zona occidental, el día de hoy máximas entre los 30 grados centígrados, posibles porcentajes de precipitación, 32 para la zona oriental con cielos muy nublados, 29 en la zona insular con nubes dispersas. Este es el reporte del tiempo para este día presentado a ustedes gracias a Cuanti. Les saludo Yulis Hernández, continuamos con más. Si compartes tus momentos con Cuanti, los disfrutarás mucho más. Compartir sabe mejor con Cuanti, refrescate con su sabor. Presentó el Estado del Tiempo. Planes pospago de Tiempo. Disfrútalos con todo. Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional. Infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncias, fotografías, videos. Noventa y seis, noventa y seis, cero, 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 siete. La voz del pueblo. WhatsApp de Canal 6 Internacional. Noventa y seis, noventa y seis, cero, 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 siete. Noticias Noticias, cobertura a las veinticuatro horas. Noticias Noticias, cobertura a las veinticuatro horas. Noticias Noticias, cobertura a las veinticuatro horas. Denuncias, noventa y seis, noventa y seis, cero, 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 siete. Videos, noventa y seis, noventa y seis, cero, 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 siete. Noticias de tu comunidad, noventa y seis, noventa y seis, cero, cero, siete. Tu WhatsApp de Canal 6, noventa y seis, noventa y seis, cero, cero, siete. Porque hay denuncias que no se deben callar. Y llamadas que no pueden esperar. 25 50 50 09 La línea caliente De Canal 6 Donde su voz si se escucha Nuestro Whatsapp de Canal 6 Internacional Infórmanos de lo que está ocurriendo Denuncias, fotografías Videos 96 96 00 07 La voz del pueblo Whatsapp de Canal 6 Internacional 96 96 00 07 Noticias Noticias Cobertura las 24 horas Decían Que si podían o no podían Y a tu vez Por fin lo que pasó Tú lo sabes mi hermano Tenía que ser así Canal 6 Número 1 Somos la gente de aquí Trabajamos y triunfamos Somos la gente de aquí Un canal que es como tú Y tú lo quieres así Trabajamos y triunfamos Somos la gente de aquí Canal 6 Número 1 Somos la gente de aquí Denuncias Denuncias 96 96 0 0 0 7 Videos 96 96 0 0 0 7 Noticias de tu comunidad 96 96 0 0 0 7 Tu Whatsapp De Canal 6 96 96 0 0 0 7 Porque hay denuncias Que no se deben callar Y llamadas Que no pueden esperar 25 50 50 0 9 La línea caliente De Canal 6 Donde su voz Si se escucha Nuestro Whatsapp De Canal 6 Internacional Infórmanos De lo que está ocurriendo Denuncias Fotografías Videos Noventa y seis Noventa y seis Noventa y seis 0 0 0 7 La voz del pueblo Whatsapp De Canal 6 Internacional Noventa y seis Noventa y seis 0 0 0 7 Noticias Noticias Cobertura Las 24 Hora Decían Que si podía La S13 Que opera En este sector Cabe resaltar Que este individuo Ya estuvo detenido En el dos mil Diecisiete Cuando fue capturado Por la Dirección Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico Vinculado al Ilícito de tráfico De drogas Esta persona Estuvo recluida Únicamente seis días Logrando su libertad Posteriormente A una determinación De un juez Este individuo Se trasladó El dinero Producto del cobro De la extorsión El cual Se le ha decomisado Mediante talonarios Falsos talonarios Falsas rifas Que él Se le ha decomisado 700 lempiras Cobró la extorsión Un talonario Conteniendo varias rifas Cabe mencionar Que él llega A los diferentes negocios Y las diferentes viviendas En el municipio De Vía Nueva Obliga a las personas A que realicen La compra De un boleto Rifa Que nunca se realiza Ya en este momento Él fue enviado A los juzgados Correspondientes ¿Él era partícipe De la Mara MS Con la extorsión ¿Me imagina usted? Efectivamente Las investigaciones Han dado a conocer Que es miembro activo De la Mara MS 13 Y que mediante Intimidación Y amenazas a muerte Él obligaba A los ciudadanos A que adquirieran Diferentes Talonarios O rifas Boletos Para realizar Una supuesta rifa Rifa que no se realizaba Sin embargo Eran obligados A adquirir Estos mismos Boletos Como un pago De extorsión Rifa falsa Porque los premios Todos son iguales Así es Si usted observa Estos diferentes Boletos O talonarios Que se le han decomisado Al momento De su captura Tienen incluso La misma El mismo número Varios de ellos Es por esa razón Que el ciudadano Que adquiere Estos boletos Nunca va A llevarse El premio Que él supuestamente Está realizando Bueno Muchas gracias A la miembro De la FNA Vocera En la zona norte Del país Compañeros A esta hora Retorno con ustedes Buenas tardes Edi Andino Continuamos informando Gracias a Lili Bayadar Y si es el caso Patuca 3 Es otra disputa judicial Que parece interminable Hoy se desarrolla Formalmente La audiencia inicial En contra de 10 personas Que han sido señaladas En este caso Muchísimas gracias El director De las comunicaciones De la Corte Suprema de Justicia Nos acompaña Abogado Melvin Duarte Hoy pues da inicio Valga la redundancia Audiencia inicial En el caso Patuca 3 Colusión Y corrupción Los imputados Abogados De quienes se tratan Y hay uno que está Profeo de la justicia Tenemos entendido Sin efecto Para este día Se tiene contemplada El comienzo De la audiencia inicial En este caso Conocido como Patuca 3 En la cual 10 personas Se han incluido En el requerimiento fiscal Que fue presentado Por parte del Ministerio Público Por la presunta Comisión de delitos Como el Fraude Abuso de autoridad Soborno doméstico Violación de los deberes De los funcionarios Entre otros Cada uno En el rango De sus responsabilidades Según ha señalado La fiscalía De acuerdo a los Acontecimientos Y ellos Que se investigó En este requerimiento Se encuentran Incluidos Los ciudadanos Gabriel Frilleto Gutiérrez Juan José Villeda Mejía Renan Maldonado Rodríguez Luisa Figueroa Elia Medina Zúñiga Gualdina Salgado Pérez Francisco Arturo Mejía Roberto Mejía Salgado Ada Ramírez Y a Lorena Rivera Son las Personas Que se encuentran Señaladas Por la Presunta Comisión De delitos Como los que Les mencionaban Dos de los casos De complicidad Y otros de los casos Por autoridad Vemos que hay Personal del CNA Abogado Y también la más Y va a presenciar Este audiente Como normalmente Ocurren este tipo De causas Que se presentan Aquí en el Circuito Jurisdiccional En materia De corrupción Pues siempre Hay alguna Presencia De ellos Como parte Del proceso De observación Y en la cual Pues se abre Las puertas Por parte De los jueces Para que Igualmente Puedan Estar Presentes Muchas gracias Abogado Melvin Duarte Director De comunicaciones De la Corte Suprema De Justicia Importante Mencionar Que de los 10 imputados El señor Gabriel Prieto Gutiérrez Él está Prófugo La justicia Sin embargo La jueza Que lleva El caso Pues ya Liberó La orden De captura Se supone Que él Está Fuera Del país Y pues será Capturado En las próximas Horas O próximos Días Porque ya La orden De captura Es vigente Desde hace 10 días Atrás Seguimos Acá informando De los juzgados En materia De corrupción Javier López Regresamos A los estudios Muchas gracias Lili Valladares Por esa Información Pero en esta Ocasión Pasamos Con las Capturas Y sucesos Que se registraron La noche De ayer Y madrugada De hoy A continuación Demostramos Las cortas Del 6 Con el periodista Román Paz Mediante Una operación De vigilancia Y seguimiento En la colonia San Martín De la Lima Cortés Un equipo De la Fuerza Nacional Antimaras Y Pandillas Le dio detención A personas Miembros Activos De la Pandilla 18 Identificados Como Concepción Y Seguirre López De 51 años De edad Identificado En el mundo Criminal Como alias El Concho Junto a él Un joven Menor De 16 años Identificado Como El Chaparro Al momento De su captura Se le decomisó La cantidad De 5.550 Lempiras Producto Del cobro De la extorsión Así como 550 dólares Y dos teléfonos Celulares Mientras que En hechos violentos En la segunda calle Salida Vieja La Lima Cortés Fue asesinado Al interior De una empresa De confecciones Que se ubica En la entrada A la colonia Miguel Ángel Pavón En San Pedro Sula Un guardia De seguridad Que al parecer Opuso resistencia Cuando unos individuos Pretendían ingresar Al interior Del predio Por otra parte En la curva Denominada La Garroba En Potrerí Os Cortés Se suscitó Un accidente Vehicular Entre un bus Que va de San Pedro Sula Por la Panza Y un pick-up Que dejó Como saldo Una niña De 10 años Con heridas De gravedad Y posible fractura En sus piernas Según Autoridad De velia Y transporte Que dio lugar El bus Iba rebasando Cuando el pick-up Venía En su vía En la fe En cámara Sector Menjibar Les informó Roman Paz Noticias Y las altas Temperaturas Están generando Que mucha gente El fin de semana Se desplace Hacia los sitios Turísticos De nuestro país Especialmente Las playas Por lo que Omoa Y Puerto Cortés Se han vuelto Uno de los lugares Más accesibles Más cercanos En la zona norte Y sobre todo Más agradables Para visitar Oscar Nolasco Nos amplía detalles Cerca de lo que ocurrió El fin de semana Donde dice que Excursionistas De distintas partes Del país Se trasladaron Hacia la zona norte Precisamente para disfrutar De las playas De esta zona Todo lo que deseas Ahorrando Es posible Con la confianza Y respaldo De Banco Atlántida Abre tu cuenta hoy Y participa por viajes Banco Atlántida Imagina Imagina Cree Triunfa Presenta La noticia positiva Abarrotadas lucieron Las playas De Omoa Y Puerto Cortés Este fin de semana Excursionistas De diferentes partes Del país Llegaron a disfrutar De las frescas aguas Del mar Caribe Escapando De la intensa calor Que ya imperan Todo el país Así como también De su gastronomía Y de grupos musicales Si aquí estamos Discutando el sol Un rato Que te lo ha pasado Bien bien Tranquilo Está calmado Invitar a la gente Que venga a Puerto Cortés Si claro Me imagino que La próxima semana Va a estar full A ver Está tranquilo El ambiente De donde viene De San Pedro Sula Pero él ha pasado Riquísimo aquí Si Todo bien Que tal la gastronomía El ambiente aquí Pues se ve limpia La playa En este momento Muy rico La verdad que si Estamos esperando bien Es que tal Es bueno invitar A toda la gente Que venga a Puerto Cortés Oh si Claro Claro Cortés Tiene Lo mejor Lo mejor Los padres Están Muy organizados Tienen todo muy lindo Aquí La verdad que si Muy agradable El clima Todo Me parece bien Así es Aquí estamos Disfrutando con los amigos Una tarde fresca De donde viene De San Pedro San Pedro Sula Que tal la pasada En Puerto Cortés Todo bien Muy bonito Bonito ambiente Es oportuno invitar A la gente Que venga a Puerto Cortés Si hombre Es bueno que venga A disfrutar Ahorita este verano Que está rico Ahorita Miren Todo bien Gracias a Dios Que aquí estamos Todos tranquilos Para Notice En los sorteos El hallazgo Noticias de Noticias Noticias de Noticias Noticias de Noticias Meridiano Noticias Noticias de Noticias Cobertura Las veinticuatro horas Noticias de Noticias Noticias de Noticias ¿Ganales? No es La gente de aquí. Denuncias. 96 96 0 0 0 7. Videos. 96 96 0 0 0 7. Noticias de tu comunidad. 96 96 0 0 0 7. Tu WhatsApp de Canal 6. 96 96 0 0 0 7. Porque hay denuncias que no se deben callar. Y llamadas que no pueden esperar. 25 50 50 0 9. La línea caliente de Canal 6. Donde su voz sí se escucha. Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional. Infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncias. Fotografías. Videos. 96 96 0 0 0 7. La voz del pueblo. WhatsApp de Canal 6 Internacional. 96 96 0 0 0 7. Noticias Noticias Noticias. Cobertura a las 24 horas. Decían que si podían o no podían. Y a tu vez. Por mí lo que pasó. Y a tu vez por mí lo que pasó. Somos la gente de aquí Un canar que estamos tú Y tú lo quieres así Trabajamos y triunfamos Somos la gente de aquí Gran cantidad de productos con precios accesibles Desde 9 lempiras hasta 99 Recuerde que pueden visitar su tienda de todo más cercana Y por la factura que paguen desde 99 lempiras Pueden participar en el sorteo para ganarse un viaje a Roatán Con todos los gastos pagados Las tiendas de todo están ubicadas en Choluteca, Juticalpa, Danlí, Tegucigalpa También Siguatepeque, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula y La Ceiba Así que ustedes ya lo saben, están invitados a participar en ese sorteo Y también a comprar de todo Pasamos ahora a los deportes Está con nosotros Carlos Hernández Buenas tardes Buenas tardes, Ingrid Ocho goles se anotaron en la jornada de clásicos de la Liga Nacional En la ciudad de San Pedro Sula Maratón y Real España igualaron a dos goles por bando El conjunto Maratón se puso arriba con Carlos Cosli sobre los cuatro minutos Conectaba de cabeza y colocaba el uno por cero del partido Ahí estaba el cocherito haciéndose presente en el marcador Luego la reacción por parte del Real España Daringson vuelto con ese cañonazo Colocaba el uno por uno del partido Hasta ese momento Terminó anticipando a los dos defensores centrales del conjunto Maratón Siguió buscando más el conjunto Esmeralda en este partido Y Carlos Cosli con su doblete Cuatro goles en el torneo Tres de ellos al conjunto Real España Le anotó en la primera vuelta Así definía Y Maratón se ponía a ganar nuevamente dos goles por uno Real España consigue la paridad a través de Ángel Tejeda Con este remate de cabeza Así terminó mandándose el balón hacia el fondo Dos por dos terminó este partido En Choluteca la UPN venció al Platense Dos goles por cero Quilmar Peña anotó el primer tanto de este compromiso Así en esa jugada individual terminaba definiendo Este partido al final terminó renunciando Carlos Martínez El entrenador del equipo Platense Arnold Meléndez con este gol Terminó dándole la victoria a la UPN Dos goles por cero En Juticalpa Ricardo Barrios va a poner el uno por cero A favor del equipo Lanchano Así definía Se quitó la marca el defensor central De Cardo Barrios es hermano del guardameta Que está con Olimpia Alex Barrios Huití Es hermano de él Y Carlos Bernardes puso el empate uno por uno Juticalpa y Vida Igualaron en el estadio Juan Ramón Breveo Seguimos analizando la jornada de este fin de semana Un clásico pobre Que se dio y no es casualidad Ya en los últimos años son partidos aburridos Y este no fue la excepción Esta acción de penal Fue la acción más clara De gol que tuvo el equipo Olimpia Melisa Borjas lo sancionó Jerry Bexson lo falló Jonathan Ruier tuvo sus méritos en este partido Esto no falla siempre Esto es lo que más ofrecen los equipos de la capital Pero poco espectáculo Así que 0 por 0 fue el resultado final de ese partido La tabla de colocaciones deja Olimpia En el primer lugar con 30 puntos Segundo Maratón con 28 Tercero Motagua con 24 Igual puntos tiene Real España en la cuarta posición UPN quinto con 22 Platense con 18 Real de Minas 15 Juticalpa con 12 Vida con 8 Y Honduras de Progreso 5 puntos En la tabla acumulada por el no descenso Real de Minas está último con 26 27 tiene Juticalpa Honduras de Progreso Y el conjunto Vida Tendremos actividad martes y miércoles Real de Minas ante UPN Vida Maratón Se juega el miércoles Real España Honduras de Progreso Olimpia Juticalpa Y Platense Ante Motagua De la jornada de martes y miércoles Mañana tendremos compromisos en la UEFA Champions League Tottenham ante el Manchester City Liverpool ante el Porto Una de la tarde Y el miércoles el Ajax ante la Juventus Manchester United ante el Barcelona Es la actividad de la UEFA Champions League El guardameta del equipo Maratón De Novan Torres fue detenido por violencia doméstica Le tocó pasar 24 horas en la cárcel Ya está en libertad Esto es lo más importante La información deportiva Muchas gracias Muchas gracias por toda la información deportiva Carlos Hernández De esta manera pasamos con la noticia De salud Y es que se reporta un aumento En pacientes diagnosticados con VIH De esto nos amplía el periodista Román Paz Por salud Pasión por la vida Presenta El segmento de salud En San Pedro Sula Hay preocupación Ya que al mes Alrededor de unos 20 casos Son diagnosticados del virus De inmunodeficiencia humana A nivel nacional A nivel nacional Ahorita La cantidad de 36.700 personas Esa es la estadística Que estamos manejando Y lo preocupante Es que tenemos Nos están Nos están Nuevos diagnosticados Hay un porcentaje De 20 personas mensuales Solo en el hospital Mario Catarino Rivas De acá Nuevos casos Y si oscilan entre las edades De 18 a 29 años Estos nuevos casos Y por qué nos preocupa Porque estos jóvenes Están infectándose Porque ya han tenido Una relación sexual Con una persona Que ha estado infectada Entonces Si esta persona Está tomando medicamento Pensemos ahora Puede ser que Vayan a ser personas Ya con resistencia Se espera que la juventud Tome conciencia Y pueda prevenir esto Con el apoyo en cámara Sector Menjibar Les informó Román Paz Noticias ¡Suscríbete! Por salud Pasión por la vida Presentó El segmento de salud Estábamos mirando La noticia de salud Pero en esta ocasión Canal 6 Como somos una familia Queremos saludar Al director de las redes sociales Luis Cruz Quien este día Se encuentra De cumpleaños De parte de toda la familia De Canal 6 Decíamos que la pase Muy bien Este día Que Dios derrame Muchísimas bendiciones Sobre él Sobre toda su familia Y por supuesto Que le permita cumplir Todos sus anhelos Luis Cruz Que la pase muy bien El día de su cumpleaños Así es También es catedrático Universitario Un hombre destacado Y por supuesto Esperamos que la pase muy bien Saludos para usted Luis Cruz De esta manera Nos vamos con las noticias Internacionales Porque en Pizza Hut Te las llevas así de rápido Cualquier pizza gigante De 12 porciones En cualquier restaurante Para llevar La noticia de los migrantes Que presenta La noticia internacional Dos personas que viajaban En un vehículo Que transportaba inmigrantes Ilegales Fallecieron el sábado Durante una persecución Policial En el estado de Nuevo México Estados Unidos Cerca de la frontera Con México Así informaron Ayer las autoridades Los fallecidos Cuya identidad No ha sido divulgada Viajaban junto a otras Nuevas personas En una furgoneta gris Que circulaba Por una autopista Entre las localidades De Columbus Y Santa Teresa En el condado De Doña Ana Informó La oficina De aduanas Y protección Fronteriza Alertados por una denuncia De una posible Entrada irregular Al país Agentes De la CIDP De El Paso En Texas Localizaron El vehículo E intentaron Darle el alto Sin embargo La furgoneta No se detuvo Lo que dio lugar A una persecución Esta información Se ha dado En la frontera De Estados Unidos Con México Sin embargo También hay otra noticia Que vale la pena mencionar Y es que el presidente De México Manuel López Obrador Afirmó Este lunes Que su país Va a mediar En la crisis venezolana Él se había mantenido Un tanto A un lado Con respecto A esta situación De Venezuela No quería opinar Manuel López Obrador Sin embargo Ha llegado el momento En el que ha dicho Que va a mediar Veamos más detalles A continuación Porque en Pizza Hut Mediar en la crisis venezolana Luego que el mandatario Nicolás Maduro Pidiera retomar El mecanismo De Montevideo Ahí está Más información Acerca de lo que va a estar Ocurriendo en el mundo Y en noticias nacionales También Lo veremos En el noticiero Estelar Así que manténganse Al tanto De los informativos De Canal 6 Ingrid De esta manera Llegamos al final De Noticias Meridianas Así es Gracias a todos ustedes Que nos acompañaron En este inicio de semana Sigan pendientes De la tertulia Y los esperamos mañana En Punto de las 12 Nuestro Whatsapp De Canal 6 Internacional Infórmanos De lo que está ocurriendo Denuncia